¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a las noticias. Muy buenas tardes, noches. Amarrado de pies y manos con un impacto de bala en el ojo que le destrozó el rostro, fue encontrado muerto el soldado y atención lo subrayo con fluorescente amarillo, guardia presidencial Hermelindo Delgado, quien había sido levantado la noche del viernes en un baile en el municipio de Ajuchitlán del Progreso en el estado de Guerrero. Tengo toda la información para que usted inicie la semana bien enterado. ¡Comenzamos! Prohibido cambiarle. Grupo Fórmula presenta... Gustavo Rentería. Con valor y con verdad. Segundo tiempo, va ganando el América 2 a 0 al Cruz Azul. Le comento que el Barcelona, el Barça, perdió su condición de invicto en esta temporada de la liga en el Vicente Calderón, donde se encontró con un Atlético de Madrid que desactivó el potencial del conjunto azulgrana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a las noticias. Muy buenas tardes, noches. A nombre de este ejército informativo y técnico, le agradezco de verdad que nos vea y nos escuche. Estamos iniciando la producción del programa 5195, obviamente, de Con Valor y Con Verdad, este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Ojalá usted demuestre esto, amor y amistad, no únicamente cuando se aproxima la primera quincena de cada febrero. Yo le pregunto, ¿usted considera que otros miembros del gabinete van a renunciar a su militancia panista? ¿Usted considera que como Gómez Montt, otros miembros del gabinete van a renunciar a su militancia panista? Por cierto, va a estar aquí Vianey Esquinca, va a analizar al personaje de la semana, el secretario, todavía secretario de Gobernación. Contésteme, por favor, a través del 01800, otra vez 800-0970 o bien 5166-3403. Les le recuerdo que estoy en Twitter, estoy en línea también, gerrentería arroba radioformula.com.mx. Espero sus mensajes y sus correos electrónicos. Sara Pablo, estoy contigo, ¿qué nos tienes? Buenas tardes, noches. Gustavo, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, adelantó que durante la comparecencia del Gabinete de Seguridad, que se realizará el próximo martes, presentará un plan de participación social para Ciudad Juárez, que permita mejorar las estrategias de combate contra el crimen organizado en ese lugar. Consideró lamentable que haya tenido que ocurrir tragedias como la de Juárez, para que el gobierno llegue a la conclusión de que hay que darle un giro a la estrategia anticrimen. Navarrete explicó que con este plan se podrá combatir a las bandas delincuenciales a partir de la participación directa de la ciudadanía, en coordinación con las instancias federales y estatales de seguridad, y dejar solo de andar persiguiendo delincuentes a balazos para ir el respaldo de los jóvenes y de las familias que padecen día a día este problema. Detalló que su propuesta tiene como fin crear comités cívicos de vigilancia en cada colonia o barrio y así establecer mecanismos de autoprotección de las familias con la solidaridad social y el respaldo del gobierno. Ciudad Juárez hizo estallar un conflicto social y de seguridad que tenemos en varias partes del país, pero que Juárez hizo erupción. Lo que su rayo de lo de Ciudad Juárez es que nos satisface lo que hemos dicho los senadores de la República durante muchos meses, de que no va a estar policías y soldados. Agregó que de aplicarse eficazmente este esquema se podrían abrir fuentes de empleo e impulsar a las micro y pequeñas industrias en el municipio y darles espacio de convivencia a los jóvenes. Navarrete dijo que hará lo posible para que esta propuesta tenga eco entre las demás fuerzas políticas y pueda servir como prueba piloto para enfrentar la situación de violencia que se vive en lugares como Tijuana, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Guanajuato. En otro tema, decirte que el líder del PRI en el Senado, Mario Fabio Beltrón, pidió a los actores políticos evitar el desgaste de las instituciones por divisiones internas o intereses partidistas en medio de la polémica por la renuncia al PAN del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Món, el senador del Tricolor, señaló que quienes por mandato popular tienen la responsabilidad de ejercer cargos públicos deben preservar la integridad y el prestigio del capital institucional que por décadas se ha construido y hacer un esfuerzo para que los intereses del Estado sean los que siempre prevalezcan y así garantizar la gobernabilidad y estabilidad del país. Agregó que es urgente afianzar la recuperación económica y recuperar los empleos perdidos y la garantía de seguridad pública. Todo ello demanda la asistencia de las instituciones nacionales y una dedicación absoluta de los servidores públicos. Beltrones sostienen un comunicado que ante todos estos grandes pendientes, las estrategias electorales y los intereses de corto plazo deben pasar a un segundo plano pues el deber público es primero. El reporte que tengo. Reporte que agradezco. Te mando un beso respetuoso. Sara Pablo, reportera profesional de Grupo Fórmula...